y vamos a recibir con muchísimo cariño y con un fuerte aplauso al cante de Luis Molero y a la guitarra de José Manuel Cuevas ¡Fuerte ese aplauso para ellos! Buenas noches Otra vez estoy aquí en el Patio de las Campanas para ayudar a repetir lo que se quiere hacer por nuestros patrones de Córdoba por San Jacinto y Santa Pitonia Yo intentaré hacer lo mejor que pueda y espero que me disfruten Gracias ¡Fuerte ese aplauso! 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 Gracias.